Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, presidente. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi hermano? Presidente, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por el día. Señor presidente, consejo de ministros, señor cobrecista, señor gobernador, El señor excelentísimo Presidente Constitucional del Perú Pedro Castillo Terrones Un hombre con fortaleza Señoras y señores Aquí está El señor presidente De la República Pedro Castillo Terrones Desde la forma Señoras y señores Es por eso Aquí está Este es el pueblo bermudeño Señor presidente También el moral Para usted Señor presidente Señor presidente También la corona Símbolo de liderazgo En nuestras comunidades nativas Para usted Pedro amigo Bermudez está contigo Pedro Castillo Bermudez está contigo Doctor Aníbal Torres Presidente del Consejo De Ministros Señor gobernador regional Alcalde de Puerto Bermudez De Concepción Constitución Queridos hermanos Queridos hermanos dirigentes Hermanas Hermanas Maestras Que me acompañan A todos los que están En este escenario Queridos compatriotas Queridas hermanas y hermanos Queridos niños Cuando un hombre Cuando un hombre es del pueblo Aunque de día En la mañana En la tarde O al mediodía Tenemos que estar Junto al pueblo Cuando salíamos del Congreso De la República El día de hoy Luego de hacer ligar Un mensaje Al país En una segunda convocatoria De vacancia Uno de mis delegados Uno de mi comitivo Me dijo Señor presidente Piénselo bien Porque Puerto Bermudez No está cerca Está lejos Y sería mejor Que usted posponga O postergue Este viaje Yo le pregunté Le dije ¿Sabe qué? Yo no puedo burlarme Del pueblo Aunque con la noche Tengo que llegar A este pueblo Cueste lo que cueste Voy a llegar A Puerto Bermudez Y estoy acá Porque Más allá Del sacrificio Es la responsabilidad Del gobierno Es la responsabilidad Del Estado Llegar A donde está La necesidad Señor alcalde Este morral No alcanza Para llevar Todos los bólderes Pero la voy a llevar Acá Y acá Hay una gran responsabilidad No podemos Atacar A solucionar Los grandes problemas Del país Si no asumimos Con responsabilidad Atenderlas A los pueblos Poniéndonos De acuerdo A los tres niveles De gobierno Señor alcalde Señor alcalde Ese compromiso Asumido En el despacho De gobierno Está agendado Y la tenemos Que cumplir Y por eso Digo a este pueblo A este pueblo Peruano Yo veo A mis compañeros Agricultores A los niños A los maestros Y maestras De este rinconcito Del pueblo Que tenemos Nosotros Una gran responsabilidad Hoy día En Guampaní En horas de la mañana Siete de la mañana Estuvimos ahí Dando la bienvenida A los jóvenes Del COAR Y espero Que los alumnos Talentosos De Puerto Bermúdez Tengan también Las puertas Abiertas En estos colegios Importantes Y que los jóvenes Que terminan La secundaria Acá Y en todos Los rincones Del país Hoy hablábamos Con nuestro premier Para ya de una vez Por todas Implementar Este ingreso libre A las universidades De los jóvenes Porque hace falta Que el Perú Se eduque Que la juventud Se eduque Tenemos que educarnos Vamos a priorizar La educación Del pueblo peruano Vamos a priorizar Que la educación Es la herramienta Fundamental Para el desarrollo Del país No nos pueden A nosotros No nos pueden engañar O no nos pueden Ningunear Quitándonos El presupuesto Para el sector Educación Porque cuando Un pueblo Es educado Jamás Seré engañado Queridos compatriotas Como chacrero Como agricultor Hace pocos días Hemos declarado En emergencia El agro nacional Y por eso Inyectaremos presupuesto Para los hermanos Agricultores De este sector De la región De Pasco Y del país Y para mí Es sentirme Totalmente Consternado Ver un pueblo Como un distrito Un distrito pujante Concerniente A las necesidades Básicas A los servicios Básicos Voy a tomar En consideración Y voy a tomar En cuenta Urgentemente El proyecto De agua Y desagüe Para este pueblo De igual manera Si hay que corregir Concerniente A la electrificación La tenemos que hacer Esta semana Entrante Señor alcalde No podemos Seguir Postergándolo A los pueblos Con un servicio De luz Carente Miren Cómo está Cómo está La calle Cómo está Sus avenidas Y en cuanto A lo que tenemos Que hacer Al centro médico También Pero señor alcalde Yo dejo En sus manos Juntamente Con el gobernador Y los dirigentes Señor compañero Hoy vamos a ponernos De acuerdo Ponernos en la agenda Para recibirlos En palacio Y yo la recibo Con los ministros En palacio de gobierno Para atender Este pueblo A sus demandas Sector por sector En agricultura Usted se va a sentar A dialogar Con el ministro De desarrollo agrario Y riego Si hay que ver El agua y desagüe Se va a sentar usted A conversar Con el ministro De vivienda Y lo que es De transportes Para ver esta vía Para ver esta carretera Se va a sentar A conversar Y de una vez Voy a comprometer Y desde acá Llamo al ministro De transportes Que atienda A esta población No puede haber Pueblos aislados Los pueblos No pueden estar aislados No pueden estar Abandonados Pero ustedes dirán Todo se va a hacer A la vez Es faltar El respeto Al pueblo Pero 200 años Que se ha postergado Este pueblo Ya tenemos Que agendarnos Cuál es lo más inmediato Para atenderla Que sigue después Y que sigue Y que es lo consiguiente Pero acá Hago una convocatoria A este pueblo Luchador De emprendedores Para que dejemos De lado La confrontación Y ataquemos A este enemigo Común Que es la desigualdad Que es la pobreza La indiferencia En este momento El Congreso De la República Sigue debatiendo Si me voy O me quedo De Palacio De Gobierno Y por eso Creemos Importante Decirle acá Saludo Al buen Porcentaje Al Congreso Al porcentaje Mayoritario Del Congreso De la República Que son provincianos Y que saben Cómo está La necesidad De su pueblo Desde acá Un enorme abrazo A los que sienten Como nosotros A los que caminan Con nosotros A los que entienden Que las escuelas Están cayéndose A los que entienden Que los pueblos Están sin luz A los que entienden Que a los pueblos Les falta agua Imagínense Compañeros Estar todo el día Acá Esperando al gobierno Así también Hay muchos pueblos En la costa En la sierra Y en la selva Que cuando el gobierno El presidente Llega a esos pueblos A mí me consterna Demasiado Ver a compañeras Amas de casa A dirigentes A hermanas Campesinas Cogidas un cartel Pidiendo agua Para su pueblo Tomando un cartel Pidiendo una aposta Para su pueblo Con un cartel Pidiendo carretera Su universidad Salud Ese es el pueblo Ese es el pueblo Que hemos recibido Ese es el Perú Que hemos recibido Nosotros Pero hoy Ante un gobierno Que siente como ustedes Soy uno más De ustedes Y por eso vengo acá Y he tomado la decisión Ahora nos quedamos En Puerto Bermude Vamos a ver La necesidad De este pueblo Y mañana Por la mañana Voy a recorrer Las instituciones De este distrito Para presenciar Para presenciar La necesidad De este distrito Y espero De caminar En la mañana De repente Por ahí un momento Con los niños Quiero visitar Alguna chacra Y hace falta Yo extraño Coger esas herramientas Ese machete Ese pico Esa palana Y es necesario Tomar el contexto En vivo Con nuestros hermanos Campesinos Nuestros obreros Quiero tener Quiero estar Al lado de los maestros También Para ver Cómo está La infraestructura Cómo están Los ambientes Cómo están Las aulas Del colegio Queridos compatriotas Hay mucho Por hacer En este país Hay mucho Por hacer En esta patria Pero no miremos Solamente al gobierno No miremos Al gobernador Ni al alcalde Miremos A nosotros mismos Cuánto podemos Hacer nosotros Como ciudadanos Como hermanos Del barrio Entonces acá La responsabilidad Es compartida Nosotros vamos A inyectar El presupuesto A estas obras Pero quisiera Hacer el llamado También a nuestros Alcaldes A las autoridades Del país Que se invierta El 100% Del presupuesto En las obras Y se haga bien Las obras Que se haga con Transparencia Que se haga con Honestidad Y con honradeza Hacia el pueblo Que se haga con Respeto Al pueblo peruano Hoy en día A través De las pantallas Hacen creer Que mi círculo Familiar Está enlodado En actos De corrupción Y me gustaría Que esas pantallas También Digan Cómo está Puerto Bermúdez Diga Cómo está Pasco Diga Cómo están Los niños Diga Cómo está Osa Pampa Pasco Entonces Eso es lo que Queremos ver Estoy seguro Que se van a Remediar Las cosas Pero ese Espacio Y esa parte De remediar Las cosas Del Perú Profundo Es tarea De todos Queridos Compatriotas Hay mucho Por hacer Como alguien Dijo Pero yo Quisiera agradecer También El gesto Y el cariño Y la voluntad Que tiene Al Perú Profundo Nuestro Premier Un hombre De lucha Un doctor Que sabe Que no pueden Meternos los dedos A la boca Al doctor Aníbal Torres Que a pesar De su edad Y él ha dicho Yo quiero dedicar Mis días Mi experiencia Y quiero dedicar Este talento Al Perú Profundo Es un hombre Del pueblo Es un hombre Que lucha Con nosotros Y por eso Me da fortaleza Y me da ánimo Para seguir En esta brega Espero A este distrito Y a sus autoridades En Palacio De Gobierno Para atender Sus necesidades Viva Puerto Bermúdez Viva Viva Pasco Viva Viva el Perú Muchas gracias Viva el Perú Viva el Perú Viva Pedro Castillo El Perú El Perú es uno solo El Perú es democracia El Perú Sabe Y tiene A la mejor Presidente En esta era En beneficio De todos Los que menos tienen En beneficio De apoyar A la salud La educación La infraestructura De diferentes medios Y por sobre todo El Perú El Perú El Perú